El código vamos a jugar, chat, eh. Ojo. ¿Ya habían jugado o recién empiezan ustedes? Demende, estoy mirando. ¿Qué pasa? Tengo el marrón, chaval. Demende, te estoy viendo. Tengo el marrón, boludo. ¿Cuántos somos, Xavi, eh? ¿O nueve? Somos nueve. Roto tiene marrón. Pará, pará, pará. Ya mandémosla, eh. ¿Quién es Chalice quiere? Chalice, Chalice, Chalice. No, 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 no. Eh, ¿por qué no me dejás ponerme otros colores? Ah, porque ya están quemados los colores. No me lo conté, pa. Gracias, Demende, sos un tipazo. ¿Qué haces? ¿Por qué la hagamos así o esperamos? Yo tengo uno más para entrar, si no. No, no tengo una, dale. No, por favor, ponemos al juego porque si no desconecto la compra. Tras tanto que vaya entrando todo. Let's go. Vamos, suerte. Vamos, que está. Uh, me tocó. Opa. Mutense, chicos. Sorry, no quiero hacer un forro, pero es para no dar ninguna infogracias. Los quiero. No, amigo. Dije que me tocó asesino en el micrófono del grupo. Cerrá el orto, chetito. Soy un pelotudo, amigo. Tiene la cachita, Rubino. No me la conté que soy tan pelotudo, padre. No, amigo. Toqué el pulsar para hablar. Mirá, de mente me sigue porque sabe que soy yo, padre. No, este me va a rever, pero no me importa. Mirá, que me vea. Soy yo, pa. La concha de tu madre. Puki. Listo. Nadie me vio. La de niña le hice, ¿eh? Le hice la de niña, compá. O no. Eh. Bastante violita le hice, pasó mi segunda partida o no. Amigo, la hice bastante violita. Oh, Liz. Oh, bueno. Bueno, que tal vez. Amigo, la hice bastante violita. Toma, la va. O no. Toma, la van de suerte. Bueno, estaba en electricidad arreglando la luz y haciendo una tarea ahí de electricidad que tenía. Fui para el macén y encontré el cuerpo del duende yendo para parte de administración. Sí, estaba partida de la mitad ahí al lado del box ese que tiene el tanque de naftita arriba de eso. Bueno. Yo lo vi a Goncho conmigo, o sea, Beto, perdón, de Buenos Aires. Sí. Y alguien más estaba arreglando electricidad. Y de mente, ¿puede ser? A mí no me nombres. Ok, no te nombro. Vi a Beto en electricidad. Hacen una tarea. No me nombres, tiro. Yo también llegué a la electricidad, pero me iba tarde. Uf, a ver, ¿cómo lo digo? Fran Gómez, sos un mentiroso hijo de puta. No sé cómo decirlo. No. ¿Por qué es mentiroso? Carale, vos sos puesta. A mí no me viste. Lo de mentiroso estuvo de más. Boludo, estamos en electricidad. Sos un hijo de puta, Beto. Es por lo que hablamos en el lobby. Sos un gato, boludo. Estuvimos en electricidad, amigo. Estábamos haciendo la tarea de electricidad y salimos para almacén juntos, boludo. Y yo reporté el cuerpo a dos metros donde estabas vos, que no lo viste porque yo subí y vos fuiste para abajo. Amigo, la gente es chetísima. Hijo de puta. Bueno, está bien, amigo. Andá a cagar, boludo. Andá a cagar porque me está boludeando. Está boludeando. Ya estoy hinchada las bolas. Son las cuatro de la mañana. Me está boludeando. No. No nos conozcamos, muchachos, Frank. No, no. Aceptalo y listo. No te pongas mal. Ok, ok, ok. Frank, perdón, pido disculpas. Me limité con el compañero Beto Buenos Aires. ¿Alguna más puede tirar alguna información? Yo nada más lo vi a demente cuando estaba bajando, que me persiguió un poco secuencia, pero duró un segundo la secuencia. Así que no me sentí tan sacado. Es mentira, basura asquerosa. No me sentí tan sacado. A mí no me nombré, no me nombré. A mí no me nombré ninguno. No te nombro, pero para mí, anda resecuenciando, pedazo de gato, eh. Sí, Spring, que calladito está el asesino de Spring, ¿no? No, no, si yo dije que llegué tarde. Sí, la concha de tu madre, asesino. Llegué tarde, no sé, no sé. Asesino. Para mí que alguien anda de recibo, eh, tiene alma de asesino. Sí, sí, sí. Asesino. Beto, Gil, me manda WhatsApp, Beto. Igual la cagué, amigo, ya la cagué diciendo fuerte que me tocó asesino. Queridos, aboteate, gracias. Ah, está bien en cumple. Che, si vos saboteás, ¿lo puedo matar a Fran? Che, no puedo, no puedo sabotear, che. ¿Cómo saboteo? Ahí está, le sabotea ese. ¿O no? No, me encerré solo. Me encerré. Uh, me la hizo cheta el compa. Ah, ah, ah. La concha de tu madre puta embarazada. No. Lo vieron al que maté. Buenas, buenas noches, señores tripulantes. No tan buenas noches para nuestro tripulante Sprint. Que me lo acabo de encontrar en electricidad partido al medio como un pollo. No lamento nada, la verdad. Yo lo único que voy a decir de mi parte es que estábamos en reactores. No llegar a desactivar, porque habían desactivado, me parece, que demente Fran Gómez y había alguien más con nosotros, ¿no? Sí. ¿Quién estaba? ¿Vos te acordás? Creo que era Chalice. ¿Chalice? Eh, creo que sí, pero yo me quedé ahí, boludo, arreglando algo. Ok. Fran Gómez se fue para arriba, me parece, porque no bajó. Y no sé qué pueden decir Beto y Liggy. Yo lo que voy a decir es que yo iba por el pasillo, atrás de Fran Gómez. Están muteados, ¿eh? Ah, qué brudo. Uy, estaba hablando como un hijo de remilput. ¿Me escuchan ahora, no? Escuchamos fuerte y claro. Yo iba por el pasillo, atrás de Fran Gómez, pero bueno, cero sequen, pero cuando yo entré a, bueno, no sé dónde es este lugar, a arreglar creo que era algo de electricidad, me cierran la puerta y me quedé ahí encerrado todo asustado. No sé quién, pero bueno, ahí reportaron y yo me quedé encerrado un rato ahí. ¿Vos daba fe de esto, Fran? La cagué. Eh, yo cuando subí acá a parar el reactor vi que entró Liquitilla, Liquitilla, no sé más nada de él, o sea, ¿no? Liquitilla tuvo oportunidad de matarme y no me mató y sabemos que Liquitilla es muy sangre fría. Chalice está muy callado. No, ven que fue la segunda vez que juego, boludo. ¿Y ya vas matando gente, Chali? Qué mala onda, boludo. Te damos cuenta que hay dos asesinos y que si la agarran nos pueden matar a los dos juntos y perdemos. Tenemos 20 segundos. Yo esquipearía la aposta porque si sacamos y matan a dos, perdemos. Corta, sí. Ok, se esquipea. Yo de verdad no se escucho a nadie. No van a acabar matando. Solo de mil. Recatate, Chali, la concha de tu madre, eh. Confía en mí, compa, confía en mí. Ojo. No más te sal de mente. Es que en vivo, lo que yo hago siempre es que si alguien confía en mí, muerto. Le saboteo todo el agua. Le saboteo a este. ¿A quién? ¿A quién le saboteo? Es que, ¿cómo puedo sabotear, amigo? No sé cómo sabotear. La puta que lo parió. Uy, casi lo mato a Frank Gómez. Listo, listo. Acá mato a uno. Acá mato a uno de una. Saboteando. Saboteé, saboteé. Igual creo que saboteé cualquier cosa. Ah, cuando yo... Uy. Reporte, eh. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo dice que le va? Yo, Ernesto Liguitilla, acabo de ver un cadáver blanquito, descuartizado, partido en 25 pedazos, brother. Yo lo que tengo para decir es que tanto Beto como Fran tuvieron oportunidades de matarme y no lo hicieron. Y recién estaba con Fran en cafetería yo. Y qué mal que hice. Yo digo lo mismo de Beto porque estoy al lado haciendo un trabajo y no me hizo nada. ¿Y tengo que ser pelotudo? ¿Para qué confíenme? Yo estuve un ratito en cafetería con Charlie, puede ser que se nos cerraron las puertas de cafetería y me asusté un toque porque se cerraron las puertas. Pero nada, fui a apagar el oxígeno en un momento, no voy a decir con quién porque siempre la gente que digo que con la que estoy no está. No sé si me están jodiendo o no, así que no voy a mencionar más. Qué mentiroso que sos, Fran. Sí, sí. ¿Lo veían oxígeno? Yo no lo vi, ¿eh? Yo no lo vi. Arriba, sí, estaba con Beto. Yo no sé ni dónde. Pero Beto va a decir que tampoco vos sos un pajero, Beto. Yo estaba con Beto, boludo. Yo me di un par de vueltas en círculo y después cuando pasé por cafetería bajé, fui para la derecha y apenas estaba a la puerta donde hay todos los cables y el coso naranja, vi al blanquito descuartizado. Es más, tardé como tres segundos en reportarlo porque no sabía cómo se reportaba. Aliquitilla yo no lo vi en ningún momento, ¿eh? Yo tampoco. No, yo vi a... Vos sí me viste. Demente, yo te vi a vos. Pasaste por al lado mío y seguiste de largo, así que de vos no sospecho. Raro, Aliquitilla. Qué raro, la concha de tu hermana, ¿sí me viste? Tijo de puta, mentiroso. Yo te voy a votar a vos por mentiroso, por decir que no me viste y pasaste por al lado. A ver, ¿qué es? Es el único que vio el cadáver, los demás... Escuchen, pará, pará, escucha una cosa. Si no sacamos ahora a un asesino, perdemos. Eso, pero pensemos bien porque si sacamos... Pero en serio estás chamuchando que no me viste, cabeza de pija. Pasaste por al lado mío dos veces. No, pero no, hablo de demente. Hablo de demente. Nunca más. La única dos personas que me cruyó fue Fran Gómez y el demente. Y vos estabas demente cuando lo crucé a Fran Gómez porque pasó por al lado. Yo estuve de Aliquitilla y de Charlie Esquere. Charlie Esquere se me cerró una puerta al lado. Cinco segundos, chicos. Si no votan, perdemos. ¿Qué hacemos? ¿A quién votamos? Yo voté a Alit, no sé lo demás. Ok, no, amigo. No, callaste, amigo. La concha puta de tu madre. No me lo agoté, que lo sacaron. Ok, no. Ay, amigo, y eso que yo no lo maté, ¿para qué reporté? ¿Para qué reporté? ¿No lo puedo matar muerto? Ah, puedo seguir saboteando, cumpa. Ah, para la paparoli. Mi arma en pena va a seguir al demente. Por mentiroso. Agarré que llora el mentiroso. Uh, están todos acá, están todos acá. Olvidate que... Uh, no lo puedo sabotear, padre. ¿Qué hice? ¿Dónde estoy yo, amigo? No me veo. No, no lo veo. En un mapa. No, no sé sabotear un choto, amigo. Cortar la luz. Ah, para, enséñenme usted, amigo. Con esto calculo que corto la luz, porque es un rayito, amigo. Con esto corto la luz. ¿Y qué hace cortar la luz? O sea, ¿qué me beneficia a mí sabotear? Y otra cosa que hay, por ejemplo. Uy, está todo acá. ¿Y acá cómo saboteo? Por ejemplo. ¿Esto qué es? No, no entiendo nada, compa. Ah, parar a la cafetería. Ah, apagar la luz, ¿no? Sí, sí, apago la luz. Están todos re cagados, amigo. Voy a apagar la luz para ayudar a Fran Gómez. Tomá, apagué la luz. Dale, Fran Gómez. Confiamos en ti, pa. Quiero ver cómo asesinaste a tu víctima. Dale, pa. Eh, rato, Fran Gómez, rey. Dale, que saboteé por ti, eh. Loquito, padre. Saboteo. No, no, no. No, ¿qué hizo? Ah, lo mató, pero estamos todos muertos. ¡Uah! Buena, Francho. A ver, a ver, a ver el otro si lo ve. Vamos a coger el cadáver, muchachos. Sí, sí. A coger. Voy a apagar la luz de nuevo para que se sientan todos resarpados. Tomá. Luz cortada, pa. No, mirá el chali. No, no lo encuentran ni a Pablo. Ahora lo reportan. ¡No! Se fue para otro lado. Dale, Fran, Fran. Dale, sí, sí. Rompele el orto. Está acá, está acá. Ahí está. Mátalo. Tomá. Puto. Sí, sí. Venga, vos. Vamos, pa. La tengo atada. Qué hijo de puta. Tremendo. Al final yo sabía. Fran era el mejor jugador de Latinoamérica. Yo ya lo dije. El mejor jugador de Latinoamérica. Viste que era un hijo de mil putas, Fran. Era liquidilla. Qué hijo de puta. Yo pensaba que era el demente encima. No, yo también. Ché, igual... Le estaba haciendo la psicológica. Igual, el que reporté no lo había matado yo. Me mandá frente solo. Soy un pelotudo. Sí, le había matado yo, boludo. Sí, boludo. O sea, yo lo vi ahí y me dije, bueno, me lo gano a los muchachos. Boludo, en el chat un momento me dice, Lee Kill al momento te quiso matar a vos. Sí, sí, te quería matar a vos, pero no pude. A todos. Lo quiso matar a todos. Escuchame, vamos a jugar con ese... Con el impostor tachado. Está bueno. Está bueno. ¿Cómo tachado? Bien. Sí, está bárbaro. Está bárbaro. Que no te enterás si es culpable o no. Cuando, viste, cuando lo echaron a... Cuando te echaron a vos, Lee, no dijo, tipo, que eras un impostor. Ah, está bueno eso entonces. Ténganlo en cuenta que la pueden pelear hasta el final fuerte. Porque, de última, si te sacan, no están seguros si eras o no eras. Claro, muy buena esa, sí, me gusta, me gusta. Está linda, está linda. Falta uno. Sí, la jugamos, le enseñamos a estos pichones, eh, Fran. La jugaron banda. La verdad, cómo es. ¿La jugó Fran? Ah, pero le quise matar a todos, amigo. Cuando lo veo de impostor lo veo callado, pero de asesino va bien. Buena banda. ¿Quién jugó, Fran? Fran, Fran, Fran. Igual vos jugaste bien, vos jugaste bien. Para mí la jugó muy bien los dos, eh, estuvo muy bien. Ah, una duda. Estuvo súper bien, amigo. Yo lo que flasheé en reporte, en realidad yo pensé que iba, que alguien lo había visto. Pero falta uno. Por eso reporté y me mandé. Pero no entró, no entró. Fran, ¿no ibas a invitar a alguien? Ah, sí, pero no le mandé nada porque arrancamos y me tocó impostor y fue como bueno. Ah, somos nueve, bueno, entonces mandala, dale. Yo te corté la luz, tipo, hey, en la última ronda, Fran, no sé si te diste cuenta que corté la luz cuatro veces. Sí, sí, amigo, sí, tuviste flama. De hecho, al demente lo maté por eso. Dice, lo mato al demente, me pego a Goncho y lo culpamos a coso. Me mató igual que a mí. La misma... Sí, perdón, duende. Me dio cosa que estabas en stream, te maté al toque, boludo. ¡Soy un ninja con un dulce! Lo mato a ti. Me mató, papu, loli. La concha de tu madre. No. Buenas. Hola. Buenas. Buenas. Rápido, empezó esto, ¿eh? Pasó muy rápido y tengo un sospechoso muy, muy sospechoso. A ver, voy a contar la secuencia. Estábamos en administración, entré y estaba Duende. Entró Fran Gómez también y me voy de administración y digo, bueno, me voy a quedar acá a ver un ratito y volver para ver si hay algún cuerpito. Para mi sorpresa está Fran Gómez y Duende vivos, pero cuando salgo encuentro en la puerta casi, en la puerta de, ¿cómo se llama? En almacén el cuerpo de Chali y pasándole por arriba liquidilla, pero muy alevosamente. No, 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 no. Por arriba no pasé, o sea, por arriba del cadáver en ningún momento pasé. Entonces, yo estaba viniendo del lado, ¿cómo se dice? Izquierdo, de donde están los cablecitos y cuando subí pasé, o sea, prácticamente por la puertita esa que no sé si se cierra o no y los vi a ustedes y ahí reportaron el cadáver y yo jamás en ningún momento vi el cadáver. ¿No lo viste? No. Es que es más... Yo tengo una info chiquita. No sabía quién. O sea, no quería culpar a nadie, ni mucho menos, pero yo estaba con el demente la mayor parte del tiempo y cuando se rompió el reactor me fui a arreglarlo y él no se movió mucho, que digamos. Y se quedó ahí justo en el almacén. No quiero decir que fue él antes de su... Nadie, el rector. Capaz de vago, capaz de vago, capaz de vago. Yo tengo dos huevos que te puede meter en la boca, Beto. Me encantaría, eh. Ojo, me encantaría. Ojo, gente. Gente, escuchen. Cuando hice tareas, sí, para una cosa que puedo aportar lo que dice Gerusa, que tampoco es para culpar, eh, pero noté algo raro, que es que cuando yo estaba ahí haciendo la tarjeta, estaba con el duende, pero el duende estaba en una situación demasiado pasiva. No fue ni a activar el reactor ni hizo ninguna tarea. Estaba parado en medio de administración, no sé si esperando que se vayan para matarme, o colgado. Ocho, estamos ignorando todas a los 20 segundos que Gerusa dice que Lidkila mató a una persona. Yo estoy diciendo que Lidkila le pasó por arriba al cuerpo. Ok, ok, vamos, vamos. No, pero eso es mentira, hijo de puta. No le pasé por arriba a ningún cuerpo. Si yo en ningún momento vi el cuerpo. ¿Ustedes confían en eso, entonces? A volar al despacio. ¿Qué opinás? Yo en ningún momento vi el cuerpo si no lo hubiese reportado yo también. ¿Ustedes confían, gente? ¿Qué votaste el duende? ¿O es Fran Gómez o Lidkila? No, 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 el duende está re sucio. Yo no voté porque el duende está re sucio. Estaba muy cerca del cuerpo. No, son re giles, guacho, la concha. El duende votó al líder. O con Fran Gómez, chicos, eh. La apuesta es que te va a nuestras administraciones. Te va a la apuesta que el Sikiru, o sea, es muy temprano, ¿no? Para que mienta, digo. Sí, sí, sí. No, porque acá es quien sale. Ay, qué pelotudo, cómo la cagué, cómo la cagué así. Qué pelotudo. Che, y encima ahora que me rescato, el que me mandó a frente era este, y este también es más asesino. Mirá, lo va a matar. Te quiero ver, pa, cómo lo matás. A ver. Dale, volví a matarlo, volví a matarlo, dale, dale. Analiza la cuestión, pa, la cuestión analiza. Analiza, contá, 2 más 2 son 16, perro. Ahí está, listo, se regaló. Tomá, ha cortado la mitad, puto. Buena, buena, compa, siga. Dibuje, maestro, dibuje. Dibuje, maestro. Vamos, maestro, la tiene atada usted. Dale, ve, tócasela. Ve y tócasela, de una. ¿Dónde querés ir? Vos chiflá que yo te ayudo, pa. ¿A dónde querés ir, rey? Ah, se hace boludín, sí. Dale, pa. Contá 2 más 2, 2 más 2, 20, pa. Dale, dale, dale a Lufranco. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, encontré el cuerpo mirando por las cámaras de Macie Mutilado. No sé en qué parte porque no me doy cuenta qué parte de la nave es cada camarita. ¿No viste cómo lo mataban? No, no, no. Vi el cuerpo en medio de una cámara. ¿Cómo era más o menos la cámara? ¿Cómo la podrías describir? Viste que hay una que es en la entrada de las cámaras. Esa o claramente no era porque estábamos ahí. Claro. Era, creo que la de la izquierda era abajo. ¿A abajo? ¿Izquierda abajo puede ser? La que tiene tres pasillos. ¿Qué se puede ver en el pasillo? No, no sé. Me parece que es oxígeno por ahí. Me parece, pero no sé. Igual esa es muy buena. Tipo, salía de navegación, viste, por ahí a la derecha. Y saber que es el asesino. Que me parece que es por ahí tu cuerpo y no viste a nadie más. Si es, escucha, Fran, escúchame. Si es la cámara que tipo tiene como una Y, por así decirlo, medio turbia, una T, es la parte de navegación. Tipo, a la derecha de todo. Ahí es, ahí. Ok, ese es ahí. Ahí es. Y para aportar es que si eso es a la derecha de la nave, nosotros estuvimos desactivando el reactor. ¿Con quién? Con Mio. Con Demender. Con Demender, con Kerusa, Demender también estaba, me parece. Ah, bueno. Y después llegó con Duende. Yo vi a Demender, yo vi a Fran y... Kerusa, Duende, Fran y... Ok. Digo, ponele, a Sprint lo vimos. Yo estaba en la administración viendo los paneles. La verdad. No fui al reactor. ¿Veto? Yo lo vi en electricidad, Sprint, eh. Sí, 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 pero después... Yo estaba en la cafetería arreglando los cables de arriba de todo y Fran Gómez me ha visto. Yo te vi cuando fui a anunciar, no te vi antes. Eso en toda la partida. ¿Dónde encontraste el cuerpo, Fran? No, no lo encontré. Lo vi en la cámara. Yo voy a esquipear, pero voy a tener mucho miedo con Sprint. Ok. Yo tendría... ¿Y Beto, por dónde andaba? Cuidado con Beto, la verdad. Cafetería, claro. Cuidado con Beto también, eh. Cuidado con Betito. Porque... Yo fui de electricidad, administración, vos fuiste de cafetería o dónde... O sea, ¿cómo llegaste a cafetería? Mentiroso. ¿Qué hacías antes, Beto? ¡Me fue la mentira, eh! ¿Qué hacías antes vos, Beto? Yo estaba en la sala médica haciendo los... Estuvo de ensayo. Ahí lo vio. Si me quieren echar, chicos, votenme. Ya está... Yo quimio, yo quimio. La de la víctima tiró. Cuatro y media de la mañana. Quiero la de la víctima, eh. Como quieran, chicos. Me da lo mismo. Votenme, votenme. Es que a esta altura me despreocupa. Me sacan siempre. Quieren sacar a un enorme inocente. Sáquenme que ya van a ver. Hay alguien desmuteado. ¿Keru? No se corta mal, amigo. Digo, no se respawnea mal el... El cooldown. ¡A la mierda! Bueno, lo que vimos todos, ¿no? ¡Qué garrón! ¡Pero qué va en la mano! ¡La cosa de su madre! Lo que vimos todos, ¿no? Lo que vimos todos. Yo vi... Yo en mi cámara vi una masterplay. ¿Entendés? Y de repente salen todos los primos. Los niños. Los hijos. Los tíos. Los abuelos. ¡Dale, brother! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Ya lo dijo Fran una vez. ¡De puta sesión! Lo que vimos todos. ¡Qué onda! Aquí van todos juntos, boludo. Había hecho una jugada... Mirá, escuchá. Corté la luz y yo estaba en la parte de medicina. Me voy por la alcantarilla para abajo. Escuchame, Beto. Que no sé si me voy por la tela. Me voy. De repente siete personas. Todo va a sacar fotos. Dale. Escuchame, para nuestra defensa no veníamos juntos. No juntamos. No, ya sé, ya sé que no, ya sé que no. Pero como ya arreglado la luz y dije listo, se van todos. Yo lo pongo aquí, y le echan la culpa a los tíos, ¿entendés? Yo fui a chequear el lugar más turbio de la nave que se iba. Es atrás de la electricidad. Sí. Claramente. Qué peligro, boludo. Es un callejón. Claro, como lo ponías... Yo no te había visto, Beto. Te delataste para mí, porque yo no te había visto entrar a la alcantarilla. ¿Vos no lo viste? No, no, yo no lo vi. Yo vi el cadáver, ¿no? No, yo lo vi salir a la alcantarilla, amigo. No, no, yo vi que era un postre negro. Sí, sí, en la alcantarilla entrando de negro, así. Ay, igual, para, para. Quiero, quiero... Tipo, mi jugada siento que fue muy buena dentro de todo. Salió más... Beto, escuchame. Fran, yo creo que sea el mejor de Latinoamérica, amigo. Fran, ni lo intentes. Fran, ni lo intentes. Hasta luego, Beto. Hasta luego, anda a descansar la banca. Anda a descansar la banca, Beto. Ah, le pegamos a los dos, ¿eh? Tremendo. Sí, sí, sí. Era Lid, ¿no? Era Lid, era Lid, era Lid. Yo la hice para el horto, amigo. El boludo pasó corriendo por el medio de pasillos. Amigo, yo lo perseguí tres cuadras a Chali. Para darle la bienvenida. Lo mato y me agarraron todo ahí con la masa en el enano. Digo, me mató en la puerta, en frente de todo, boludo. No lo puedo creer. Ey, Lid, escucha una cosa. Fran, vos salí de la cara. Es que, amigo, cuando yo me sigo con uno, lo percibo y lo percibo. Amigo, te juro que a Chali lo perseguí tres cuadras. Pero el hijo de puta muy traja. Dudé de tu actitud cuando estábamos en administración, ¿viste? Yo estaba haciendo la tarjeta y veía que ibas y volvías. Y digo, uh, este me va a hacer. Y como estaba tan cerca el cuerpo que lo dijo encontrar en el almacén arriba, dije, capaz que fue el duende, se vino conmigo. No, pero me tiró, me tiró, me tiró a Lid. Debe ser el otro, amigo. Sí, sí. Igual, pará, boté a Lid, ¿eh? No, se tiré, pero boté a Lid. Mirá, alto traidor. Y pensar que matábamos juntos hace tan solo 10 minutos, bro. Cómo se huían rápido esto, ¿eh? ¿Está el décimo? Falta uno. Falta uno. Júbete y me voy, ¿eh? Si lo hacía de una, la ganaba. Si lo hacía de una, me quedé una banda en la rejilla. Si lo hacía de una, lo ponía. Sí, yo no dudé nunca de vos, Héctor. Te vi entrando la rejilla muy regalado, pero si no, no dudaba de vos. Mándenla, mándenla. Boludo, yo en el anterior hice una muy ninja. Tipo, me metí una rejilla, salí al lado de uno, lo maté, me volví a meter y salí por otro lado y tardaron como, no sé, dos minutos en reportarlo, boludo. Ay, mira esa, boludo. No me la conté. No me la conté, padre, no me la conté. Ah, mira cuando sos, cuando no sos impostor. No tení ni luz, amigo. Ay, ay, ay. No, cortaron la luz. Amigo, qué peligro la luz. ¿Cómo la van a cortar, amigo? Están locos estas personas. No, pero la cortaron tremendamente. ¿Esto cómo se hace? No. No. Me mató de un bife, amigo. No me la conté que me mató de un bife, me durmió, amigo. La puta que te parió. No me la conté. Buenas. Amigo, me dio tremendo saque. Hola. Bueno. El asesino es. Llamo a... Para reportar el cuerpo de Beto, lo encontré en la puerta de electricidad. Yo estaba adentro. O sea que cuando lo encontré, estaba fresquito como una lechuga. Porque yo entré a electricidad, arreglar la luz, me fui para atrás, hice una tarea que tenía. Y cuando salí estaba en la puerta de electricidad, Beto. Supongo que fue arreglar la electricidad en algún momento atrás mío. Yo no lo vi igual atrás mío. Y entró alguien y lo achuró. No tengo más nada para reportar porque no había nadie cerca. El otro cuerpo nadie lo vio? Yo no. 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 El otro cuerpo nadie lo vio. ¿Dónde estaban? No. Ah, pará, pará, pará. Yo estaba viendo las cámaras y vi a Liquitilla entrar a navegación. Y no me acuerdo quién entró con él. Creo que era Massi, ¿no? Yo lo vi a Massi entrando también ahí. Y Massi, ¿dónde estabas? Me fui para otro lado. Abajo, a la derecha yo. Y después cuando... No, el escudo no hice la tarea de escudo porque no la tenía, pero tenía la de comunicaciones abajo. Estaba yendo a la de comunicaciones abajo. Pero Massi, ¿qué raro? ¿Los cruzaste al hilo o no? No, me lo crucé a nadie. A Lich ni a Beto. No, no. Y iba ahí una electricidad. Justo se arregló la luz. Y dije, bueno. Problemas no. Me quedaba sin la comunicaciones. 50% seguro que vi a Massi entrar a la misma sala que Lich. Yo tambien lo vi a Massi Pero skipearia para ver Pero desconfie de Massi Yo le pongo a vos Yo le pongo a Massi Mira como matar Yo lo pongo Yo ya lo puse El que me pone pierde Igual no fue el cuerpo que encontramos Ojo! Yo estaba con vos duende Estaban en un cumple En la administracion No, yo no vine de electricidad Yo hice de navegacion Que vos estabas haciendo coso Y fui para la administracion El que paso, paso y siguió para el reactor Limpio porque no entro nadie Amigo que triste cuando todo te bota No fuiste amigo La peor No, amigo No, amigo No, me salio amigo Otra vez tuve 3 horas para hacer esa Una chavalora, una blanca ¿Sabes? ¿Sabes? Que abajero, duro Deseo Mute, mute Papá, estoy reconcentrado haciendo las tareas semanales de mi barrio y de mi casa En el escenario de la plaza Todo lo contrario con la melaza Tu hermana viene acá porque, porque, porque Entrega la canaza, mamasa, por eso pasa todo lo que tengo Vas a ver que le tiro de plaza Tira de la concha de tu hermana en parza Porque sabe que para mí que se pudre como pasa De uva, mejor que venga y se suba Que baje, que en el ring Yo la raje, yo no raje, soy el king Como Agustín Laje La generación que te trajo este mensaje La reconcha de tu hermana que en cada ocasión No, perdón Muy buena, muy buena Que bien, que le hicimos, amigo Que bien, cómpate Olvidate, olvidate Y mira el que había entrado en navegación con coso Yo maté como a cuatro Amigo, yo lo maté al lead, me vengué Pero joya Amigo, encima me pregaste tremendo rescatate, amigo Esa forma más humillante de matar a alguien ¿Viste? ¿Viste, amigo? Tremendo churrascazo me dio, amigo Pa' que te quede pillo Me dejó de piso A ver, yo creo que no tengo uno más, eh Odio al que se quedaba en las cámaras, boludo Yo mataba y veía la camarita Y decía, la puta madre ¿Quién está viendo tantas cámaras? Sí, amigo, me da igual Estaban en la cámara Pero no chequeaban que vos no salías, digamos Por el pasillo Te metiste al... En una me regalé No sé cómo Spring no se dio cuenta Porque salí por un lugar Sin haber entrado Después estaba viendo... Era obvio que usé las cotillas Igual fue masacre No nos vieron mucho tiempo Nada, boludo No, no, yo mate a tres, cuatro El otro también O sea, tuvimos... Tata, tata, tata Clean ¿Cuánto mataste, Charlie? Para mí la visión está muy bien así No, no sé Creo que dos Acá sí pega, ¿no? La concha de tu madre Es más... Es más secuenciera ¿Quién te crees que no? ¿Viste, duende, cuando te apaga la luz Con esta visión? Ah, yo pasé al lado tuyo, boludo Amigo, yo sigo a decir, acá se apaga, o sea, tenés mucho menos rango de visión que la última vez que jugué. La manda, no, tenemos que esperar a alguien. Yo le invité a Arcos, pero si quiere, mándenla y juega a la próxima. Estás va entrando, yo ya le dejé mensaje. Bueno, suerte amigos. Chao, Chi. Vamos, amigo. ¿Cómo puedo tener esta suerte, amigo? Es el mejor día de mi vida, perro. Amigo, no te la puedo creer. Uy, amigo, casi aprieto la ventilación. No, amigo. ¿Te imaginas si apretaba la ventilación enfrente de todo? Era tremendo de chupachichi. Hola, compa. ¿Quieres morir? Está bien. Muere. No, a ese no lo voy a matar porque es bastante pillo. Ay, ay. Lo esquivo, lo esquivo para que no me pegue. No, amigo, apreté para matarlo y no se apretó. Qué suerte que tengo, amigo. Qué suerte que tengo, amigo. Apreté para matarlo y no se mató. No, no se apreté para matarlo. No, no se apretó. Uh, ahí está es Primo. Voy a decir que sospecho de Fran Gómez yo Fran el tira Gómez Ah, puedo sabotear, amigo Ahí está, listo, corté la luz No me llegó a ver ese No me llegó a ver, lo hago pollo Toma la concha puta de tu madre Uy, 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 uy Ay, no me vio, no me vio No me vio Hola Bueno, encontré el cuerpo de Masi Y me lamento muchísimo Por lo que hice Porque estaba con la luz apagada Fui a arreglar la luz a electricidad Y en la cabina de electricidad No se arregla la luz Apareció el cuerpo de Masi cayendo No me vio Por lo que el infractor, el asesino Se escapó por la canarilla atrás Supongo Y yo quise ir para ver quién era Y se me activó como un boludo La llamada esta Nada, eso No vi quién No sé quién estaba en la electricidad O quién vieron cerca de ahí ¿Quién se paró la electricidad? ¿Puedo hablar algo? Porque yo vi algo bastante sospechoso Por el casillo Y es al mismísimo Fran Gómez Persiguiendo De una forma medio extraña Además Empezamos a moverme Sí, sac Para que iba a ver si No, mentira No te crucé No te crucé, Liquitilla Estás mintiendo Eras vos Hijo de puta Estás mintiendo No, yo no te crucé O sea, yo leí Fran Gómez O sea, no me acuerdo si era marrón Pero leí Fran Gómez Si no estoy medio loco Ok, sí, sí Leíste Fran Gómez Era yo Pero digo No, entonces era vos No te vi Yo la cinturía como un campeón No te interactúe en ningún momento No te vi Sí, sí Me seguiste en el pasillo Donde está la puertita Para ir a la electricidad Creo que es Donde está el coso de naranja Ok Y después te perdí Y después me crucé Yo ya estaba haciendo una tarea con duendes Al principio Antes de eso Yo no No, es que no sé si se arregló O sea, yo cuando toqué el cuerpo Seguía medio en penumbras Pero para ¿Quién encontró el cuerpo? Yo creo que no se arregló, boludo Claro ¿Quién no se arregló el cuerpo? Sí, se arregló la luz Yo al final estaba abriendo Se arregló Se arregló al final Se arregló al final Ciego Yo cuando llegué a reportar el cuerpo Se estaba o abriendo la luz Y no me vivé O yo reporté con muy poca luz Por eso me quise mover Para ver si estaba O sea, yo entré Y como me la hice al lado de la cabeza Lo que está diciendo Fran Ok, no escuche Si ya estaba arreglada la luz Bueno, no sé Yo lo único que digo Creo que tengo mi voto yo, eh Yo veas que piar Yo te crucé y es más Te tenés que acordar de mí Porque si saqué Ok No, no, no lo parcate Asesino de mierda Si la ranquitaba No, 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 no No, no, no Ah, pero antes de salir Vos podés ver a alguien A ver, ojo al tío Haldry Uh, amigo Es muy ninja esta forma La concha puta de tu madre Fran Gómez Por andar dudando de mi paz Me hago ahí el que hago gozón Dale, la luz, la luz, la luz La luz, la luz Ay, ¿por qué no puedo cortar la luz, amigo? La puta que me parió Quebró un camión No puedo cortar la luz Para, ¿quién era el que vi recién? Querusa, ¿no? Buenas ¿Qué tal? ¿Qué onda, tripulachón? Bueno, eh Era sospechoso, es verdad Era sospechoso Un cuerpo muerto en el ala médica Supongo que Ay, ¿cómo lo voy a matar? Sea sospechoso Y el de Fran, creo que es el de Fran Sí, el de Fran Sí Llegué y estaba ahí Justo en donde se hace El escáner Y nada, no vi a nadie más Creo que alguien estaba viendo las cámaras Que me vio por No sé si me vio por ese pasillo Pero sé que me vio por el otro lado Por navegación No hablo No, ahora yo voy a decir algo Pero no sé quién estaba en la nación Y no lo dije ¿Cómo? Eh, yo Ok Yo vi algo sospechoso ¿Quién lo mató, chicos? ¿Quién lo mató? De Kerusa, eh Perdón, pero perdiste mucha credibilidad Cuando acusaste a Fran Gómez Y no era Porque lo mataron No, y bueno A mí también me sorprende una locura Porque literalmente O sea Tampoco tenía algo tan concreto Porque Me estuvo persiguiendo un rato Pero lo que vi ahora Fue a Kerusa Lo seguí hasta un lugar Para hacer ¿Cómo se llama? ¿Quién estaba conmigo? Creo que eras vos, duende ¿O no? No, no, no Estábamos en la telecita En una tele Ah, no, era el mismo Kerusa Creo que era Sí Ok, entonces Kerusa ¿Terminamos? Yo estaba viendo las cámaras Ah, bueno, yo estaba con vos Yo te dije a vos Prim por coso Entonces Pero vos me viste a mí Como vos en la cámara o no, Kerusa ¿Cómo? Vos me viste a mí con vos en la cámara Sí, pero eso no quita Pero cuando vos te fuiste Cuando vos te fuiste Yo te seguí A un coso casi sin salida Donde había una alcantarilla Y después no te vi más Y al toque reportaron el cuerpo No sé si te habrá ido para otro lado Ah, estás mintiendo No, miren una cosa Me parece que ya Descaradamente que acusa a Fran Gómez Y se haya muerto Y ahora me acusa a mí De que estuve cerca de una alcantarilla Y encima me fui por ahí Y que estoy sospechoso Yo vuelvo a decir lo mismo Como tripulante Y yo lo vi en medio secuencia Liquitilla Y si yo ni te vi a bochar Ni mentiroso Hijo de puta Es que no hay mucho tiempo No sabemos si sacamos a alguien o no Bueno, yo ya sabía Que saca a alguien Bueno, yo saco a alguien O sea, no sé Pero para mí es un error sacarlo también Porque ahora nos revientan a uno Y cagamos No, no No sé por qué me tiró a mí Porque yo estoy haciendo Le tiró a vos 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 Pero capaz que Le tiró mucho Le tiró mucho Capaz que le tiró secuencia Va, chao Sorte No, amigo ¿Por qué lo maté a Fran Gómez? Amigo Era mi escudo perfecto Ay, amigo Qué tarado No, amigos Maté mi escudo perfecto Tenés que tener mucho cuidado de hablar Tenés razón, amigo Hablé más Además Hablé acusando mucho, amigo Eso fue lo peor que hice En realidad lo peor que hice Fue matar a Fran Gómez Qué boludo, amigo La concha de mi madre Ay, amigo Qué perotudo Es que es muy divertido Matar a mí Como que hice un salto Y lo partí a la mitad, amigo Un error haberlo puesto Cada tan pocos segundos Ah, mirá Ahí cerró la puerta Ah, ok Esto es cerrar puertas Con razón No, acá hay un cuerpo muerto Y nadie lo... Ah, no, si estamos todos muertos Mirá el sprint Los que están muertos Ya saben quiénes son los asesinos ¿No? Uy, le cerré la puerta antes Amigo, la puta madre Todo el mundo ama a Fran Gómez Ok Eh, sprint Confésenme Es Chalice Quiere Y, o sea Tengo una No, ya no tengo sospecho O sea, estoy seguro Que es Beto, amigo No Qué caradura Amigo, Beto me está diciendo a mí Es Gil Amigo Gil No, no Escúchame Sprintear Toda la misma que tengo Yo estuve con el duende La mayor parte del tiempo Y estuve Eh, en las cámaras de seguridad El duende venía por arriba Por la cafetería, digamos Venía por arriba Yo me fui a arreglar la electricidad Y cuando fui a arreglar la electricidad Lo vi achurado en almacén Que es de por donde venía Chalice Quiere O sea No, 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 no Chalice, si no sos vos Yo no soy Si no sos vos Es sprint Es sprint Chalice, escúchame Bueno, vamos a sprint Si no sos vos Es sprint Bueno, vamos a sprint Bueno, hablen Sprint también Yo estaba haciendo misiones Y no sé a quién No estaba haciendo las misiones ¿Dónde estaba haciendo las misiones? Sprint ¿Dónde estaba haciendo las misiones? Sprint Yo estaba haciendo la mision Arriba en... Donde están los asteroides Ahí Sí Pero la de... Yo estaba en la médica, boludo No, es Charlie entonces Es Charlie Es Charlie que... No, no, no Ni a paro Ey, sprint Confía en mí en Charlie Yo vi un rato las cámaras Yo vi un rato las cámaras ¿Vos te quedaste siempre en seguridad, Boncho? No, todo el tiempo no Fui a arreglar la luz Una vez Lo crucé al duende Antes Vos confía en mí O sea, es Charlie Porque tu historia tiene más sentido Si no es Charlie Charlie te estás vendiéndote mal Porque Tipo, literalmente Que yo estuve con el duende todo el tiempo Y lo mandaste vos Porque era el único que estaba por ahí cerca Te lo juro O sea, Sprint Te lo juro por mi vida No, no Sprint Confía en mí en el concho ¿Y por qué? ¿Por qué? Explícame por qué Explícame por qué Dame un motivo lógico O sea, lo vi un rato Y como que lo vi medio secuencial O sea No, no, no Ni en pedo El movimiento Confirme a Sprint 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 Perdón, Charlie No, no, no Es que Es muy insustentable Lo que hizo Amigo, qué partidaza que metió Amigo, te rompió Te rompió ¿Te quedás, amigo? Amigo, me la partió Era Sprint Era Sprint Ayuda sea Amigo Well played, well played, well played Me re biteó, boludo Te lo dije, amigo Me la partió Te la agarraste conmigo, boludo Amigo, en el momento que dijeron Amigo, no Bueno, vámoslo dos por Sprint Yo dije Uy, acá Amigos, que era esa, boludo Yo no lo vi nunca, boludo A vos te vi, pero estaba medio secuencia, hijo de cosa No, te juro que Sprint Era vos Boludo, yo tengo que aprender a hablar menos Ahora, si me toca Me toca lo que me toque Voy a cerrar bien el orto Bueno Cuando empezás a tirar mierda Cuando empezás a tirar mierda Es que yo empecé a tirar mierda, amigo Cuando le botaron toda la frase Le dije, tomátela, asesino Amigo, yo te fui a denunciar Te fui a denunciar y me mataste cuando estaba yendo Es que Es que Mi peor error, amigo Fue de haber matado a Fran Gómez Porque ahí me mandé al frente solo Sí Yo cuando saliste a la médica Dije ¿Qué estás haciendo a la médica? Dije Salió una alcantarilla Fui a denunciarte y me partiste con un beso Y dije No, boludo Era el único culpable Para la gente Muy buena Sprint Pero igual Chali troleé yo Perdóname, boludo Es que yo te juro Que desde mi punto de vista Eras vos y yo sí Y como me respondiste No, igual sabés que es verdad, amigo Lo que yo digo De Kerusa Yo lo vi en un lugar Y después desapareció Ya sé que no era asesino Pero me pasa a llorar Che, dicen que Beto es el mejor de la tan, boludo No, es pop, oh Mambo Tremendo Sherlock ¿De asesino puede ser, eh? Tremendo Sherlock Tremendo Sherlock Eh, qué chuaverga que soy Qué lejos que te tengo, eh ¿Cómo lo descansaron? ¿Cómo lo descansaron? Es que no le preguntaron nunca a Sprint ¿Dónde estaba? Nunca Sí, le pregunté Pero lo que me dijo Era que estaba en otro lado Ya estaba descargando O sea Arrancás diciendo ¡Es tal! Tipo, o sea Sí, obvio Sí, a veces me hiciste una sonrisa en la cara Cuando se empezaron a echar la cuenta Sí, a veces me hiciste una sonrisa en la cara Sí, a veces me hiciste una sonrisa en la cara ¿Te metás uno más, duende, vos? Está de Arcos, está de Arcos Ah, bueno, bueno Ah, pero es en Europa No me voy, muchachos, eh Yo no me voy Porque mi cuerpo no aguanta más No doy más, boludo Estoy hace cinco horas cuando te juego Los giro un montón Pero me voy a retirar No, no Es porque entré yo, ¿no? Lid, Lid ¿Quién entró? No, no, no No es por nadie, o sea Es por mí Me cae un poco para la mierda, coso El demente Pero ya sabe que ya hace tiempo esto Entendemos Una vez un video ¿A quién no le cae para el orto el demente? Tomendo No, todo sea por vivo ¿Te puedo decir algo sobre el juego, Lid? Me voy a retirar Me voy a quedar ahí Capaz que... Bueno, Fran, cerrá el orto y andá Bueno, ya tomátenla, boludo Que no queremos enviar a alguien, boludo ¿Quién te quiere? ¿Cuál es la mano cuando se va a decirnos, boludo? Tomatela Ah, pero se sabe que estoy re sensible, boludo Che, ¿qué dijiste de demente? Pero pará que le tengo que decir algo a Lid Que no entiendo el juego Porque Lid hoy te lo dice solo Porque cuando... Bueno, esa fue Son la adicción Dale, ahora decime, amigo Yo he dicho Lid por la adicción Por la adicción Por la adicción, amigo Cuando sos asesino y se corta la luz Vos seguís viendo Pero... En realidad tenés que actuar como que no ves, ¿entendés? Ah, ok, ok Pero no entendí que hice mal No, porque te lo quise fijar durante dos días Pero ninguno me dejó Bueno, ya está Cerrá bien el orto, guachín Amigo, ¿qué orto? No, tengo que acabar acá Me hago el que hago la misión acá Me hago el que hago la misión 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 Y lo mato a este Por puta Listo Me hago el que hago la misión Me hago el que hago la misión No, viene ahí Me crucé a otro asesino Ey, la hice bien Ahí se vieron o no Voy a cerrar bien el orto ¿Pasó, qué pasó, qué pasó? Hola, hola Uh Vi a Chalice que eres muerto En security Ah, no vieron la fragón Me la hice bien cheta Bien cheta Perfecto, perfecto Ah, yo a cruzar de medio secuencia, chicos Se fue para un lado Y después volvía Se iba para otro lado Yo para el sprint puedo asegurar Que estábamos los dos en electricidad Arreglando de nuevo Y sos asesino nunca al ala médica Igual se va a buscar el reglamento del sprint Yo voy a hablar porque se me nombró Solo voy a decir que Cuando soy un tripulante Me gusta quedarme ahí medio paradito Entrar a los cuartos donde veo gente Por si encuentro algún cuerpo de algún compañero Ah, amoroso de mierda Me gusta hacer el trabajo de detective Voy a desactivar la luz La desactivar ¿Cómo es activar la luz? ¿Se activar la luz? ¿Se activar o activar? No me destranco Irverses las palabras, por favor No, fuiste mucho que lo digo Raro Vale, vale, vale No permito que se me acuse Me acuse así Cuidado Voy a activar la luz Voy a activar la luz nuevamente Masi la activó muy rápidamente Me parece Y estoy esperando Y me lo crucé a Cap Darkos En la puerta Y no mucho más que eso Pero es que bueno Viste a Masi A ese tal Querusa No, no, no Ya para ahí lo ponemos Pará ¿No me viste? Así de gorda ¿Dónde? No, no, no No, no, no Gente, por favor Hey, gente Les pido, por favor Escuchen Escuchen una cosa Si más ¿Cómo le quiero tirar a alguien ahora? ¿Vos estás haciendo duende? ¿Vos estás haciendo duende? No, pero no voy a matar a Querusa Investigador privado, no Con esto, trabajar Hace cable Me deja hablar Porque si Voy a pedir Las cámaras Las cámaras Si se me va a matar Y me van a matar Eh, pará, pará, pará Y me van a matar Que a doble, que eru Porque si no Me están diciendo Que me están botando Y yo les digo Que voy a activar la luz Y estaba Masi O sea Si me dice que no me vio Es un mentiroso Y es el asesino O sea, no encuentro Yo ya te bote Yo ya te bote Yo ya te bote Le pasé por al lado No te quiero Pero duende Botel No hacía la ligera No, no, no El duende está de huevo Calo No, no, no Yo ya te bote ¿Qué es lo que? ¿De cuándo duende la nariz? Gente, tengan cuidado con Masi El duende está de huevo Tengan cuidado con Masi Tengan cuidado con Masi Si me dijo que no me vio Es un mentiroso Así no Ay, qué divertido Se conocen, amigo Que se pudre todo Es que todavía no me sé Los lugares Donde se hacen las misiones, amigo Por ejemplo Acá se hace una misión Puto Uy Decime que no me vio Casualidad, Kerusa No, estaba muerto, eh Ok Ah, duende Mi hijita querida, hijo Me metí justito, eh Vi algo demasiado Demasiado Me shockeo, perdón Sigo en shock todavía Que vi a Liquitilla Asesinar a nuestro compañero Oh Y intentar meterse a Una riquilla Antes que lo vea ¿Qué tiene para decir Liquitilla Todo esto? ¿Qué? No, estaba enfocado muchacho Acá dicen que te vieron Sacar las hojas De una escotilla Dicen No, no, hablando posta Él no pudo haberme visto matarlo Seguro me estaba viendo el stream Para mí fue el muchacho Toma 2, 16 No seas boludo Tres dedos en la frente Pero si te vio matar el reporte Sí, sí Díselo a la corte, perra Así que yo voy a votar A Jesús Tenga tanta suerte Que le tocó cuatro veces No, igual No, hablando posta Amigo, piensen en la lógica del juego ¿Qué me va a tocar cinco veces seguidas a mí? Este se está haciendo un pelotudo Y me quiere más de frente No, no, no Me da como que Rusa se quedó callado Ojalá No, pero para ¿Pero te están dudando de mí, hijos de puta? El otro es que Rusa es fuerte, amigo Se quedó calladito No, para mí ¿Pero te están dudando de mí, hijos de puta? Yo pensé que estaban jodiendo, amigo ¿Me dejan hablar? Amigo, si yo estaba con todo A ver, la luz que estaba al lado de Maxi Dice Nunca le veía al lado mío No, Maxi Mirá como te lavan las manos Por favor, gente Si llegó a desaparecer Si, no Ojo con Maxi, eh Me parece que Maxi, chico Maxi no me va a matar a mí Está muy callado, eso es raro Maxi no me va a matar a mí Duende, la cucha Y tú te vas a ir hablando Sí, sí Vos la es reacusador, duende Vos la es reacusador Estás calladito Amigo, ¿cómo me voy a matarlo así? Eso porque no cortó la luz Suerte, amigos Lo he sabiado Ay, amigo Qué hijo de puta que soy Le cerré la puerta Mirá, le cerré la puerta No, listo Le cerré la puerta Y ahora todos van a dudar Que es este No, se regaló Sí, se regaló Acá zapá Acá zapá Acá zapá No, lo ayudo, lo ayudo Le cierro la puerta Le cierro la puerta No, lo revieron, amigo Lo revieron Bien, bien, bien ¿Qué pasó? ¿Dónde murió? Volví a encontrar un cuerpo Ahora en electricidad ¿Para qué sirve el 02? Gente Que se había cortado Y nada No vi nada Porque no podía ver nada Básicamente ¿Dónde lo viste? En electricidad El cuerpo Y no sé Reporté porque me apareció el botón Literalmente El cuerpo ni siquiera lo vi El duende estaba en las cámaras Así que él no pudo haber sido Sí Yo estaba en la parte derecha En la parte de navegazón Yo quiero decir una cosa, gente Eso es mentira, ¿eh? ¿De verdad? ¿Qué haces? No lo voy a ver ¿Qué les haces? Quiero decir una cosa ¿En qué los ha votado? Escuchemos las cosas, por favor ¿Vos estabas en las cámaras? ¿Dónde? No, yo estaba cerca Necesito tomar la palabra un minuto Sí De verdad, demente y duende y sprint Confían en esto O sea, ya sé que es oxígeno Pelotudo ¿Pero qué hace el oxígeno? Yo hice toda la parte de navegación Y estaba por cafetería cuando reportaron Y no lo vi Los últimos No lo vi a Beto Yo te vi a vos, Querusa Mirá, desconfiaba de vos Porque tenés cara de secuencia Atrás de ese visorte En el palado que tenés en la cara Y es mentira Beto no tiene cuartada, amigos Beto no pasó nunca por navegación O sea, capaz que no me habrás visto, duende Pero este es un chamullero de mierda ¿Estás diciendo estoy viejo y ciego? No, pero capaz que no me viste en un timing Porque Queru es el que no estaba ahí Yo estaba ahí No, yo lo vi a Querusa, chico Yo lo vi a Querusa ¡EBETO! ¿Cómo vas a volar por esta nave, Beto? Bueno, yo voto a Beto Me voto a mí, Beto Igual no sé cómo mató Beto, eh A todo esto, digamos A mí me pareces sospechosos A mí me pareces sospechosos demente Porque vos llegaste de la parte de abajo Ojo del demente, eh Para mí eso no era ¡Aaah! Yo estaba con el duende de antes El duende me vio a mí en las cámaras Así que imposible que me vio Es verdad, es verdad Sprint estaba conmigo en las cámaras No tengo a hacer una chica, Beto No, eh, Queru ¿Qué poronga estás haciendo En la parte derecha del coso solo? Che, Iro Amigo, tengo un orto Y lo estoy aprovechando muy mal Era por ahí Menos mal que te estaba mirando, Querusa Menos mal que te estaba mirando Eh, soy un buen tripulante Bueno, me voy muchachos Hasta luego Que te pasen lindos Nos vemos Fran Nos vemos padre Menos mal que te estaba mirando, Querusa Porque te estaba espectando, eh Mal, igual yo sospechaba en Querusa Porque pasaba por los pasillos Sin hacer misiones, sin nada Tipo, iba por todo lado así Y lo ha sido en una secuencia Sí, mal, me engaño ¡Me mató! ¡Que sabe todo! ¡Eto que revuelve! La concha de tu hermana, Queru Ay, boludo No, pero pasan Yo cuando dije navegación Dije Errói Lo que me toque ahora No voy a hablar Ni aunque me pregunten Dónde estaba Escuchame, escuchame Si yo no lo veía en la cámara Vos le tirabas caca a Querusa Y ya estaba Sí, sí Estuve muy mal por decir navegación Porque O sea Dije navegación y cerró los ojos En mi screen Porque no, qué pelotudo Si el 2 está viendo las cámaras, boludo Él es obvio que no me vio Hijo de puta Encima me mató a mí Muy bien, amigo A mí me vino el enquila Me clavó un facaso ¿Qué mando? ¿A quién mate? Yo ni veo a quién mata, amigo Yo no hago más cuchillo Yo apuñalo nomás, amigo No veo ni quién es Que apuñalo Si veo un pibe ¡Pum! Lo faqueda todo Amigo, yo pienso que cuando te aparece Es porque sos asesino Pensé que me tocó Tragar asesino, amigo Es que no me la junte Que tengo esta suerte, pa Lo voy a presidir a este Hasta que me mate No, les di re a sospechar Si es él No, amigo Les di re a sospechar No, pero para mí es el demente Yo estoy acá arreglando la secuencia Es que te regalás mucho Van a hacer las tareas, boludo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y esto? Son muy pelotudas las tareas, amigos Son facilísimas Dos, ocho, tres, uno, uno Ojo, querusa ¿Cómo hago para apretar el botón de emergencia? Uy, uy, uy Uy, uy, uy No voy a hablar igual Bueno, lo vi a demente muerto en la electricidad Básicamente No, pará En el cementerio de la nave No, 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 no Le enviaron a tres, muchachos ¿Y el otro cuerpo? No sé, los otros, amigos Estamos medio dormidos, me parece No, como tripulante Voy a echar a alguno No me importa Como tripulante Tengo que decir Que tenemos que sacar a uno sí o sí Porque Es que no podemos, boludo O sea Si sacamos a uno y no es Los chavones matan a uno cada uno En la cara del otro Y chau Se termina todo No, no Sí, ¿qué es lo que? Yo estaba sospechando ¿No tenemos info? Yo estaba sospechando mucho de Querusa Porque lo hice es policiar Digan dónde estaban Con quién estaban O sea Vamos a recapitular ¿Alguno encontró el cuerpo? Reportaste porque sí Yo reporté el cuerpo del demente En electricidad Pero no sé el tiempo de muerte Es el problema Yo voy a decir mi parte Nosotros estábamos con Lit Y con Betito Veníamos por navegación Querusa Eso es verdad Eso es verdad Venían por la derecha Bueno Yo pasaron para la izquierda Yo pasé para la derecha Sí Y los cuerpos no controlaron la izquierda Yo después hago administración Que paso tarjeta Y hago la de los archivos Y desconecto oxígeno ¿Vos está bien? Querusa ¿Dónde estabas vos? No, querusa que habla Yo estaba en sala médica Terminé sala médica Empezó a sonar la alarma de oxígeno Y me fui para el ala Arriba a la derecha Digamos No lo vi Y ahí me lo crucé a duende Y lo crucé a no Ah, verdad Sí, lo vi pasar Ah, Sprint, Sprint Yo estaba en electricidad Después fui a administración Ustedes me vieron Que anduve chequeando Un toque los paneles Después sonó la alerta Y me fui para oxígeno arriba Cap Darkos ¿Tenés algo para decir? Dígame Más que eso, ¿no? Ok Yo lo vi El sumó El sumó Que estaba A la médica Y no sé qué ¿Lo perdieron de vista Ustedes? Yo lo perdí Yo lo que quiero No, no, no Es que yo estuve todo el día Siguiendo a Querusa Porque sospechaba Conmigo casi todo el tiempo Yo sospechaba de Querusa Pero literalmente Estuve mucho tiempo Con Querusa Y en ningún momento Lo vi matar Así que Confío en Querusa No, no se puede Ey, ya fue Yo confío en Querusa Lo único que digo Ey, tratemos de hacer las misiones Y suerte Traten de, no sé Suerte No, Beto, confiado Vení, vení Se pudre Es Beto Es Beto Es Beto No lo vi Pero es Beto Por cómo habla Es Beto por cómo habla No, no hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa Es Beto por cómo habla No, me vi el duende Ah, el botón de emergencia Está en el medio Uy, acá me van a hacer la de ninja ¿Y acá qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Qué? Amigos, esto es una mierda No, me van a botar a mí Y soy inocente Querida tripulación ¿Quién habla? ¿Duende o Cap Darkos? Yo, yo, yo Capitán Darkos Vengo a denunciar Una actitud bastante sospechosa Y quería saber justamente El señor Lidkila ¿Dónde estabas? Yo estaba Literalmente tardé mucho En la cosa esta de médicos Porque no sabía hacer la misión De uno ¿Cómo se dice? Uno tubo de ensayo O sea, literalmente Como que la hice Se llenaron todos Y se quedaron ahí Claro, tenés que esperar Por eso Tenés que esperar un minuto No, pero mirá que esperé Demasiado tiempo Yo hice esa misma misión Antes Dejé los tubos ahí Y recién fui para ahí Y no te vi Literalmente Desde que tocaron la alarma Yo estuve ahí O sea O sea Porcieron la alarma Y yo sigo ahí O sea, estoy AFK Es más Creo que todavía Ni terminé la misión Imagínate lo que Yo lo único que vi La única persona En que me crucé Fue a Duende Haciendo una misión Para mí hay que echar a Sprint Escuchen Miren Yo estuve Con Beto Y ahora me doy cuenta Que estaba muerto Si, lo limpiaste vos No, no lo limpié yo Yo sospechaba Él se fue para electricidad Escuchá Él se fue para electricidad Y yo seguí derecho Para lo que sería En todo Porque yo ya anduve en electricidad Y ya hice las tareas Como dije anteriormente Y yo seguí derecho Para escudos Para hacer la tarea Que tengo que hacer Toda por navegación Me faltan todas esas Y puedo dar a ustedes Que lo vi a Sprint En escudos Si, porque son ustedes dos Capaz Si, no saben Duende o vos Que siempre está de investigación No está hablando mucho hijo Están hablando ustedes Que lo voy a interrumpir Tampoco voy a ser tan mal educado Claro, bueno Vos lo pongo a Sprint igual Yo lo pongo a Sprint También, eh Bueno, yo no sospecho a nadie La única persona que vi Fue Duende Y me persiguió un poquitito Lo estuve esperando ahí Es más, pensé que hasta él Iba sospechado de mí Pero no pasó nada No pasó nada Bueno, voto Voto a alguien Dicen ustedes Yo lo puse a Sprint O sea, acá igual Si no sacamos un asesino Matan uno y perdemos Entonces necesitamos votar a alguien Para mí Sprint no tiró cuartada No dijo dónde estaba Nada, así que yo lo pongo Bueno Confío en vos Estaba por votar a vos, Duende Para mí es Sprint y LickDly Igual, eh Ojo No, estaba por votar a Duende ¿Ganamos o decime que sí? No, no, no Queda un asesino Ah, es verdad, amigo ¿Es Darko y Sprint o Duende? No Cortaron la lucierna Ah, es bueno Se corta mucho la luz Ah, ahora me sale de una Uy, amigo Estoy Cagado Ah, mirá Acá estoy viendo quién está, ¿no? Hay dos en electricidad Motor inferior Ojo Ah, te dice quién está haciendo las misiones El reactor y seguridad Ah, pero no te dice quién las está haciendo No, ¿por qué otra vez? No, me puede hacer esta Perdimos, ¿eh? ¿Perdimos? ¿Cuáles son las cámaras, gente? ¡Era Sprint y Darkos! Les dije, boludo, les dije. ¡Ay, yo sabía quién era ellos! ¡Darkos, justo cuando hiciste el llamado, se la estaba por poner al blanco, no sabía! ¡Igual me hicieron muy bien estos chabones, boludo! ¡Les dije, boludo! ¡Che, me apareció Waiting for Host! O sea, hay que esperar que el que está josteando le dé play. ¡Ah, yo, yo, yo! ¡Y aún entramos todos de una, flashean! ¡Amigo, igual la pasacre que hicimos con Sprint a la izquierda! ¡Se abrió la puerta, pusimos la puerta! ¡Amigo, qué hijo de puta! ¡A mí me mataron la puerta! ¡No, no, no! ¡Abrieron la puerta, boludo! ¡Me la vi de mí, boludo, igual, boludo! ¡Me la vi de mí, boludo! ¡Me la vi de mí, boludo! ¿Qué hijo de mí? ¿Es que salgo acá, somos cuatro de la chota? ¡Mala, amigo! ¿Quiénes quedaron al final, vivo? ¿Quiénes estábamos vivos al final? Eh, el duende, el duende. Che, vos... Eh... ¡No te las puedo creer, amigo! ¡No puedo tener esa suerte! Ahora voy a ir todo el día con el duende. Y entre los dos vamos a matar a todos. ¡Amigo, no puedo tener esta suerte ni en pedo! ¡Ay, amigo, no puedo tener esta suerte! ¡Sáquen el modo de monte, saquen el modo de monte! ¡No! ¡No lo revieron! ¡Merecido! ¡Chao, hijo de puta! Bueno, la última administración, acabo de reportar un cuerpo que no vi. ¡Qué jeitos! ¡Qué jeitos! ¡Qué jeitos! ¡Con ganas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo de salir a la administración, iba a la electricidad a arreglar la luz y veo que me sale la palabra report. No vi el cuerpo... Afuera, adentro, pasillo... En la administración. Antes de llegar a la electricidad. Saliendo de la administración. ¿Antes de llegar, digamos, al almacén? En el almacén, llegando a la electricidad, saliendo de la... ¿Quién estaba haciendo? Para la electricidad. No vi nada, amigo, no había luz. No, vos no, ya sé. Vos pusiste el reporte, no viste nada. ¿Por dónde andaba? Yo estaba en armería, estaba bajando por lo que vendría a ser parte derecha. Navegación, bien. Exacto. Eh, también está bajando por ahí, creo. ¿Confirma eso, Diego? No me lo crucé, quizá estaba en el medio de una task y pasó y no lo vi. Ah, ahora sí está, para saber nomás. ¿Kerusa? No, yo te digo la verdad, me acabo de abatatar, no sé por qué, y no sé dónde estaba. Bien, ok. ¿Beto? Eh, yo estaba, uff, no tengo idea. Sé que estuve yendo, no, no sé, no sé dónde estuve, te juro por eso que no. No, no sé dónde estuve. No, no sé dónde estuve. No, ahí te juro por mí ya que no. Mase. Mase, eh, eh. Ah, Mase está bien, más de... No está a caer, no está a caer. Lit, ¿por dónde estabas vos? ¿Alguien de administración temprano? Yo andaba, yo estaba con vos me parece igual o no. Temprano en la administración, sí. Temprano, sí, sí, estábamos haciendo ahí una tarea. ¿Quién era el otro que estaba delante nuestro? Porque había uno delante nuestro que no sé quién era. Yo, el que reportó el gorbo. Ah, el que reportó el gorbo. ¿El de mentoide? Yo en ningún momento me quedé solo, o sea, siempre estaba con alguien. No sé si era, primero era vos, después creo que estaba con Massi. Y después cuando bajamos abajo vi también el cuerpo del amarillito, pero ahí ya eramos como cuatro, así que no, no puedo escuchar en ahí. No te interesa, viejo choto. Pará, ¿cómo? No. Pará, Lil Kila dice que vio el cadáver y supuestamente la luz estaba apagada. De hecho, ahora la vamos a ver. No, 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 yo estaba al lado del cadáver. Ah, bien. No, en verdad la luz estaba apagada. ¿Por qué hablé? ¿Por qué hablé? ¿Por qué hablé? ¿Por qué hablé? ¿Por qué? ¿Por qué hablé? ¿Por qué? Uy, listo. Mato uno acá. Amigo, si mato uno acá nadie sabe quién fue. No, amigo, si mato uno acá nadie sabe quién fue. Si mato uno acá nadie sabe quién fue. Amigo, si mato uno acá nadie sabe quién fue. No, amigo, ¿mato uno de Nazi? ¿Mato uno acá de Nazi? Sí. Cerré mi sospecha En eléctrica, ¿no? Cerré mi sospecha, pero literal para mí Fue tan boludo que se le escapó un botón ¿Dónde murió? No, o sea, literalmente no hay forma De que se escude ¿Para, pero vieron algo? O sea, ¿dónde murió, digamos? En electricidad, al lado mío lo mató el hijo de puta ¿Quién? ¿Quién es el hijo de puta? El rosadito este, Masi ¿Yo? Yo estaba haciendo la tarea Yo estaba haciendo la tarea Y agarré y de repente Miro ahí que se cae el cosito Apenas terminé la tarea y estabas vos solo ahí O sea, literal, si no se te capó el botón Fuiste un pelotudo No, amigo, no, no O sea, no hay chance, o sea, estábamos tres personas Tenían tres tareas Para, encima no sé ni quién era, ¿quién era el que murió recién? El que murió al lado mío El demente murió El demente, o éramos yo, el demente y Masi Ah, el demente Yo estaba también Yo quise arreglar la luz Y Litkila, en mi opinión, no me dejaba Pero puede ser un error de, bueno, de... No, había... Yo me fui Porque no sé cuánto sabía ¿Cómo que yo no te dejaba? O sea, ¿en qué sentido no te dejaría? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, 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 por favor Masi, vos estabas al lado de Litkila Al momento del asesinato, ¿no? Yo estaba haciendo la tarea Las tareas de electricidad Bueno, rápido Es que yo también estaba haciendo la tarea de electricidad Y éramos tres personas O sea, literalmente lo vi O sea, no sé qué tan esperando Estaba por ir a hacer mis misiones Estaba por ir a hacer mis misiones atrás Y no sé qué, que era Masi Y Litkila lo que estaban arriba del cuerpo de Meta Es que éramos tres Éramos tres Confíe en que Litkila O Litkila o en Masi Litkila, ¿podrías decir cuál es? Estabas haciendo qué tareas Con la defensa de Masi Yo estaba haciendo la tarea de los cablecitos La de los cablecitos La terminé súper rápido La terminé súper rápido Y al toque Termino la tarea Y veo un cuerpo al lado mío Y el único que estaba era Masi O sea, no hay chance De que sea otra Puede ser cualquiera de los dos Pero no tenemos Dos tareas Y con la tercera Chicos, no está mal la confirmación O sea, si tenemos que sacar Tenemos que sacar a los dos Sí, para mí Pero le estoy diciendo Que lo vi matarlo No sea el pelotudo También lo dijo Que era Sprint Nadie confió en Sprint Lo vi matarlo Y no Yo saco El pelotudo que son Yo saco a Lit Y ahora Y hay que sacarlo al otro también Boludo O sea, porque no sabemos quién es Yo no fui A los dos Amigos, por uno Por uno Por uno, amigo Por uno Ay, amigo Por uno Corté la luz de una Por uno, amigo Es que Lo jugué así Porque era mi palabra con la de él Che, el doy igual Si me botó a mí es un chupapija No, no me salió Ey, pero casi me sale Perdí tres, dos Casi mato a un inocente Buenas Buenas noches Tripulantes Yo, la verdad Prefiero quedarme con un asesino Dentro de la nave Que con dos Así que Si más Si sos inocente Lo siento mucho Pero yo Voy a sacar Pero es que no podemos confiar En que alguien diga Lo juro O sea, está todo bien Pero ahora Por eso Ahora que el usa Tratando de inculparme También suena sospechoso Porque yo te juro Es que no te está tratando de inculpar Yo iba a tocar el botón también Porque No sabemos si es lit o voz ¿Entendés? Yo no lo vi No pasó nada Pero para mí era lit ¿Sabes por qué era lit? Porque en electricidad yo tenía tres tareas Hice dos cuando él solamente terminó de hacer los cables ¿Entendés? Yo estaba haciendo la tercera tarea ya Tardó una banda en hacer los cables No más Yo No estoy haciendo nada Y me acuerdo Tareas Dos tareas Sí, pero tampoco podemos andar Sacando toda la gente Nos quedan solamente cinco personas Posteriormente solamente una sesión La hice bien Porque ahora solamente están No, para mí prefiero que quedemos cuatro tripulantes Y un asesino Que cuatro tripulantes y dos asesinos Eso es muy cierto Pero también ¿Por qué Duen está tanto inculpando a Masi cuando...? También También Pero prefiero sacarte a vos Que estuviste en la discusión Yo no estoy inculpando Si yo no vi nada Yo no estoy diciendo que es Masi, boludo Yo estoy diciendo que tengo Para mí 50% que es lit kill Y 50% que es Masi Eso es lo que estoy diciendo ¿En qué momento inculpé a Masi? Yo no dije que lo voy a hacer Dile un pecho con el Duen O sea, es una persona más haciendo tareas Pero si no sabemos ¿Vos estás seguro que era lit killa? ¿Entonces? No, yo puedo recordar que estaban los dos Sí, yo también Yo voy a skipear por una cuestión de que si quedan O sea, si no era lit killa Ahora estamos reventando a Masi al pedo Ya está, perdemos El tema Betito Betito Ay, amigo Decime que no se fue Masi Ay, no Amigo La puta madre No, me salió la jugarreta Boludo Me quiero rematar Papu Después de esto Juego un rol, gente ¿Qué hora hay igual? Son las 5 y 20 de la mañana Mucho no va a haber para hacer Porque no va a haber ni poli Pero Bueno, vamos a ver Voy a entrar y voy a ver Si hay algo Muy mal jugada Es que Si me salía bien era épica Porque era re descansarlo Están todos ahí Están todos ahí Están todos ahí Están todos ahí Están tan 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 Mirá, mirá cómo le cierro la puerta a estos Para que se desconozcan entre ellos Mirá, mirá, mirá Le cerré la puerta a la cara Para que se desconozcan Vamos, perras Desconozco No, y encima con Masi Mirá, le cerré la puerta No, y no viene a Masi entrar Listo Cierro la sorpresa de que De que es Masi Ahora todos Le están persiguiendo a Masi Sí, sí, sí La hice cheta La hice cheta Ahí está Van a votar a Masi Gracias a eso Sí se lo van a votar Ahora sí Ya no tengo más dudas Efectivamente Uno era Masi Y te voy a decir Porque Dijiste que hiciste Tres tareas en electricidad Y recién estaba haciendo Una tarea en electricidad Me faltaba la última Hice dos tareas Estaba haciendo una tarea Cuando acusamos a la esquina Tenía tres tareas Y recién ¿Por qué no fuiste a la urgencia De O2 Y quedaste ahí mirando Sin hacer nada? Me quedé haciendo Una otra tarea De administración Que tenía de descargar Casi la perdemos Mirá, mirá Mi voto lo tenés Más nada Faltamos un voto Mi voto va para Masi Marcos Estás muy sospechosamente Y no tengo ningún tipo De problema Porque solamente Estuve todo el tiempo Con Beto por ejemplo No apareció ningún muerto Ahora mismo No apareció ningún otro muerto Yo prefiero Perdón Yo no estuve con nadie No, no, no Digo Durante casi toda la partida Salvo este último tramo Que estuve con Masi Y con Charlize Kede Qué raro Yo te vi Beto Sí, pero me habrás visto pasar Porque yo no estuve con nadie Casi nunca Yo al duende No lo vi nunca Lo vi una vez Cuando se cortó la lua Y de ahí no lo vi más No perdimos Gracias a mí No, no, no No mientas No lo desactivaste ¿Qué? No lo desactivaste Yo desactivé Yo desactivé El oxígeno de abajo Y estaba llegando Al de arriba Y no lo desactivaste O sea Llamaron a la ¿Qué estás diciendo? No Llamaron a esta charla No lo arreglaste No, no Se tiene que desactivar Amigo ¿Qué estás diciendo? Amigo No lo arreglaste Capaz que no dio el timing Pero no lo arreglaste Bueno Puede ser el delay Amigo Pero yo arreglé El oxígeno de arriba Y te di a vos Sacaría Yo venía Yo venía Yo venía a desactivar El de abajo O sea Todo el tiempo Ese No sé No te estoy diciendo El arco Pero yo se apuraron Por querer sacarme Yo igual Yo sigo dando la emoción De que en un 50 y 50 Hay que sacar a dos Yo me quedo con esa Yo me quedo con la misma Que estábamos Yo me acabo De dar cuenta Porque dijiste Porque dijiste que tenés Tres personas Tenés tres personas Justamente Bueno Tres En la zona de eléctrica Y ahora No mataste a nadie Porque siempre que quisiste Quedar solo Y no me hizo nada Para mí es el arco Que me quiere inculpar Pues mamá Sin puto Fuera de la ¿Por qué lo barrió? Chau, ciño Me salió Me salió Me salió Los vagos se comieron perpetua Dejá de mentir Que si se comieron perpetua Me pegó un tiro Porque los quería sequear Amigo La hice tremendamente piola Ahora pará ¿Dónde están los muchachos? Apago la luz Listo Corté la luz Realmente lo está haciendo Ay, qué erusa Mirá cómo cierro la puerta Mirá cómo cierro la puerta Ay, la cerré ante La puta madre No, mandé al frente de acoso No, no, no Mirá, le doy la confianza A los muchachos Porque están todos encerrados ahí No van a pensar Que este va a ser tan tonto De Encerrarlo, ¿entendés? Saboteo esto ahora ¿Ve? No van a pensar que él es tan tonto De sabotear al lado de él Porque lo va a arreglar él Y lo único que falta acá Son O sea, entre estos dos Entre estos dos no van a sospechar Ah, son tres Listo, están los tres red amigos Uy, mirá, cerró la puerta ahí Uy, no, la hizo tremenda Ah, no Qué tarado Este está muerto Qué boludo que soy Upa Ey, el querusa Van a sospechar el querusa de una ¿Yo la cagué? No Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué hija de puta? ¿Qué hiciste? Así no más la dejo ¿Por qué fuiste a comms? Apareció el hambre de una persona muerta Y saliste sin reportarlo Pero si yo estuve en comms Hace una banda de tiempo Ya también no me darías en comms Y me fui a la mierda ¿De qué estás hablando? Y no reportaste el cadáver Que acabas de reportar Después de comms No sé de qué habla igual, ¿eh? No, salí de comms Almacén, electricidad me fui A terminar las tareas ¿Electricidad? ¿En qué momento se cerraron? Ah, se cerraron las puertas en almacén Y me estaba yendo para el almacén O sea, mirá Por los timings Yo estaba Con Duende estaba en comms Yo llegué a esta administración Y me puse a chequear Dónde estaba cada uno Con el radar ese Cuando salgo de ahí O sea, todo ese timing Te ha cerrado la puerta De almacén Y cuando me meto ¿Viste alguien en almacén Cuando estaba cerrando las puertas? Te vio a vos salir de ahí Y ahí estaba yo Ahí estaba yo en almacén Amigos Y antes estaba en comms ¿Y dónde estaba el cadáver? ¿Dónde estaba el cadáver? Adentro de comms Él saliendo Y no sé, duende Si no, para mí Yo bajé, te lo digo Porque si estaba viendo esa cámara Te digo Yo bajé por el lado de la derecha Estaba en la zona de la marina Lo cito por ahí Porque yo termine todas mis tareas Y lo veo a duende Saliendo de comms Yo no puedo creer, amigo Yo no puedo creer O sea, más si tenés razón, amigo Yo tengo un porqué O sea, yo cuando fui a administración Fui a chequear Dónde estaba cada uno Y literalmente el duende No se movió de comms O sea, no sé si el duende Pero había como un puntito Y otro en almacén Y después El almacén era yo, amigo Si yo ya terminé en comms Me viste, Beto Y que el uso Estaba conmigo En comunicación también Yo voy a Me fui para la izquierda, amigo Más si tenía razón What the fuck El único que pongo Las manos en el fuego Es en Beto Pero no, yo no quiero culpar a nadie El último Esperemos un toque No, no, nada de esperar Yo ya estoy bien seguro De lo que vi Lo vi a duende Pero capaz de sos vos, boludo Si yo lo pongo a Darko, boludo Yo te juro Hice comunicación Me fui para la izquierda Estaba adentro del almacén Cerraron las puertas Y después No sé, en 5 segundos Por ahí reportaron un cuerpo Me está diciendo que soy yo De jugar Ir todos en manada Para terminar una misión Eso es muy cierto Bueno El último que pongo Yo no me voy solo Yo no voy a duende O sea, si gusté Voté a duende Vamos a ganar Yo no voté a nadie Va, claro Si votenme Bueno, está bien Yo no voté Yo no voté No, no Votalo Para mí podíamos esperar Un toque más Porque si no es duende Perdimos Es duende Vas a ver que ganamos Te creo, te creo, te creo Pero no sé Es capaz que no Y Y perdimos Y vos te lo tienes Porque lo viste saliendo De ahí Amigo Darkos Te admito Te hace Amigo No me puede tocar Tantas veces seguida Ya Eras vos Sí, era yo Me sentí mal Me pensé lo habíamos Quiqueado mal No, tiré un Me tajo A mí no me interesa Es que tiré un Si pasa, pasa Demasiado jugado Amigo O sea Éramos tres En una misión O sea, yo quería Espera que seamos cinco En la misma misión Para matar a uno Y echarle la culpa a cualquiera ¿Y es eso? Qué tarabas Cuando hay muchas Cuando todavía quedan Muchos en la nave Terminan echando a los dos Porque es como 50 y 50 No, no, claro Pero en realidad Lo hice por Gil Pero en un momento Eran cinco En la misma misión Entonces nadie se iba A la puta madre, boludo No sé ¿Por qué me votaste? ¿Quién te convenció? Ey, pero duende Vos me votaste a mí Cuando me votaron Si yo me hubiera matado Que Luz a dos veces Lo dejé vivo O sea Yo no te vi No, boludo Sabés que Lo que pasa es que Bueno, muchachos Yo me voy, eh Pero yo lo vi a Beto A Beto salir conmigo Claro O sea Duende, lo que pasa Que éramos tres En En Coms Que eras vos Que Luz soy yo Nosotros nos fuimos todos juntos Y vos te quedaste ahí Y yo cuando volví para abajo Te vi ahí En el mismo lugar O sea Eras el más cercano ¿Entendés? O sea, no sé Tipo, capaz eso Es lo convenció Mi argumento Pero yo no te metí por las dudas Bueno, muchachos Nos vemos después Cuídense Unas partiditas Chao, Liz Gracias Chao, chao 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 Mira, roliá Yo una Una más me jugaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quédate Quédate Teretere Tete Agua No, gente Ya me aburrió el juego Este juego Es para jugar una hora Ponele Una hora y media Ya mucho No sé cómo Los hijos de puta Estos hacen para jugar Cinco horas Amigo Están re volados